Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chabelen, vamos a hacer un nuevo episodio de Resident Evil 7 Ya sabemos que tenemos problemas con este juego, pero bueno, vamos a solucionarlos tal vez, ojalá que sí, sea así Y poder llegar al punto de pasar esta misión, la verdad que estamos bien pegados acá Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el vídeo, aprieten la campana para que les lleguen las notificaciones Entonces, bueno, la idea ya sabemos cuál es, o sea, simplemente ir y tratar de sobrevivir de alguna forma A este tipo Ya sabemos las facetas que tiene este tipo, o sea, o las etapas que tiene el tipo Que hay que, obviamente, pasarlas para poder llegar a la siguiente fase del juego Que no he podido porque han pasado, creo que, chorrecientos mil episodios y aún sigo acá Así que me siento un poco frustrado, pero bueno, creo que es parte del juego, así que vamos a darle Hay gente que lo ha hecho en un momento, o sea, en un ratito, y hay gente que lo ha hecho en... Como yo, que sigue tratando de hacerlo, que cuesta muchísimo, la verdad Por lo menos, no, por favor Ok, entonces Si hay algo que he aprendido en este juego es... Cúbrete, ok Si no te cubres Te van a matar Cúbrete, 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 porque El tipo El tipo pega muy fuerte, ok Y yo creo que La única forma de sobrevivir a esto es Es cubriéndote, ok Aléjate de mí Aléjate, aléjate Entonces, la única forma de sobrevivir a él es Realmente cubriéndote ¡Vamos, vamos! Ok Llegamos a la segunda faceta Donde el tipo Me mata generalmente, porque No llego No llego a tomar la cura, ok Entonces, tengo que cubrirme Tengo que cubrirme Creo que es la mejor opción Para enfrentarme a él, ok 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 Vamos Vamos Entonces, voy a vender la sierra Porque estoy ya casi Esta es la última faceta que él tiene Esta es la última, ok O la sobrevivo Y lo mato O muero en el intento Lo tenía Lo tenía, lo tenía Lo tenía Entonces, hemos muerto Y eso conlleva a empezar el empiezo Lo tuvimos Lo tuvimos Lo tuve en el suero Creo que es porque Creo que es porque No le pegué tanto O sea, creo que tengo que seguir pegándole La verdad La verdad es como que No sé qué onda La verdad Tengo que Va, tengo que pegarle con todo O sea, me apagó la sierra En el momento inadecuado Y me golpeó Y todo el tema O sea, pude haber salvado Me pude haber salvado Completamente De la muerte Pero bueno Estamos acá Para seguir avanzando Y seguir mejorando La verdad No sé Así que vamos a intentar Hacer esto de una De nuevo O sea, por lo Por lo menos Lo que siento Es que Cada vez Estamos más cerca O sea Cada vez Wow Logro Más objetivos A ver Definitivamente Por momentos Me equivoco Porque no soy perfecto Si lo fuera Créanme Ya hubiera pasado Esta etapa Está muy difícil Para mí Por lo menos Entonces ya Voy a alejarme Voy a alejarme Porque Va a hacer Lo que a mí No me Lo que a mí No me gusta No, no, no Mira, no Tiene la solución A ver Entonces Le contrataqué Eso fue muy rápido Eso fue muy rápido Ok Eso Ahí Si fue un golpe Tengo control Malo Y ¿Qué me pasa? Que Por un momento Se corre la curación Y no me deja curarme ¿Ok? ¿Ok? Dios Por favor Ilumíname Y ayúdame Con esta tarea Por favor Porque No la puedo lograr La verdad Me tiene ya Las bolas Así En serio Me tiene así Las bolas Y no lo puedo lograr Todavía Entonces Entonces vamos a Intentar nuevamente Hacer esta mierda Voy a dejar Al oficial Ahí No me interesa Al oficial La verdad Que ya En este momento Ver esa mierda No es como que No lo mismo Partí súper bien Ojo Partí súper bien Partí bien Partí Metiéndole la hueá Pero en algún momento Por qué No entiendo Le iba a meter la hueá Por el hoyo Y al final Me la metió Entonces Se lo juro Espero Estás malgastando Mucho Ahí le hago daño ¿Se dan cuenta? Cargué la hueá Por si acaso Porque igual La podría usar No sé dónde está Así que no Entonces La estoy cagando ¿Ok? La estoy re cagando Siendo que podría No cagarla No se voy a agarrar No se voy a agarrar Tengo que correr Tengo a la sierra para No pude defender Pareciera que por momentos la sierra deja de funcionar Por momentos la sierra deja de servir Y tengo que arreglármela No me pregunten por qué Y seguramente me va a estar siguiendo Necesito crearme Vamos, vamos, vamos Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Lo logré Lo logré, lo logré Lo logré, no lo puedo creer Lo logré, no lo puedo creer En serio, si el tipo se levanta Ya esto es una miseria No sé cómo lo logré En serio que no sé cómo lo logré Aún estoy un poco atónito de lo que acabo de lograr Ok, ya lo puedo volver Ok, lo logré Lo logré Lo logré Ya, ok, estoy muy feliz Entonces tengo que quedar un poco donde estoy Para poder volver La verdad Entonces tengo las Tengo las Las tres Que ese me sería como el mejor sitio Para volver La verdad Pero pareciera que sí es el único sitio Bueno, no importa Voy a correr la secada O sea, ya me voy a ir Simplemente No creo que aparezca nada Ojalá Después de la pelea épica que he tenido Ojalá que no Tampoco revive el tipo Claro, si reviviera Sería una hueá ya Insólita En serio O sea Ya no sé No sabría qué decirles la verdad Porque Ha sido una pelea Constante Para llegar a donde estoy O sea, en serio que sí Me la he mandado Me la he sufrido La hueá La hueá La hueá La hueá La hueá La hueá Hermano La hueá La hueá la abuela la abuela algo va a pasar acá esto no puede ser tan así en serio vamos por favor y ahora qué ahora qué aún hemos dejado escorpiones adentro acuérdense hemos dejado escorpiones adentro y cajas sin abrir o sea hay cosas que ver hay puertas que no hemos podido llegar a abrir y hay cosas que ver o sea esto no quiere decir que esto sea la victoria ojo tampoco creo que sea el comienzo pero ya es una parte más amplia de la historia del juego pero es curioso porque a mí por lo menos me impresiona el cambio que le dieron de shooter o sea de tercera persona a primera persona es frígido bueno no sé estoy un poco asustado todavía no sé qué hacer tengo miedo porque no porque salgas de la casa quiere decirte que estás a salvo ok eso dejémoslo claro por favor dejemos claro de que no porque salgas de la casa estás a salvo eso no no sucede acá en este juego no sucede ok no en este juego no en este juego no en este juego no en este juego ¿Qué? ¿Qué es esto? Esta agua es muy rara Sativ No sé Aquí hay como huevadas que uno puede ir haciendo, o sea, esto es como, esto es un remolque mío, propio Supongo que acá estoy más a salvo que Que estar afuera, ¿no? Es lo que supongo, ¿no? Porque son casas seguras, supuestamente esas casas son las safe houses Ok, me están llamando por teléfono Contestemos y veamos qué onda ¿Estás vivo? Eres el primero en llegar tan lejos ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí, escúchame bien, Izan Mi familia y yo Estamos contaminados No puedo irme de aquí sin arreglarlo Y mía tampoco ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave Debería eliminar esa cosa del cuerpo Solo si no estás en estado avanzado Bien ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido Pero creo que me hubiera escondido en alguna parte de la casa vieja Si lo conseguimos, salvaría a mía y nos iríamos Sí, y yo también La casa está junto al agua, no tiene pérdida Vale Espero que puedas con mi madre ¿Tu madre? Cuidado Te están buscando Ya, o sea, esto no ha acabado Ya, me acabé O sea, pareciera que terminé con uno Con uno de ellos Que es el papá Que de un inicio me seguía Y me molestaba Y me seguía Y me molestaba Pero eso no quiere decir De que esto haya terminado Esto quiere decir De que aún queda gente Y hay que seguir jugando Y al gato y al ratón O sea Créanme El tipo era bastante fuerte En todos sentidos A mí esto Esto, en serio Esto me produce escalofríos Porque Es peor Es mucho peor Que estar en un lugar cerrado El lugar abierto es más amplio Por ende Es más difícil esconderte ¿Ok? Aunque suene tonto Pero no es tonto ¿Por qué? Porque cuando estuve en la casa Se hicieron cuenta Yo me escondía Entre pasadizo y pasadizo O sea El tipo podía estar al lado mío Y yo estaba escondido No me veía Pero acá no Acá miren las hojas O sea Es todo muy abierto Muy No sé No me permite esconderme mucho No sé si me dejo entender Tal vez no Pero Para mí es más escalofriante Mucho más escalofriante Que el otro La verdad En serio Por un tema propio Por un tema Eso es bien relativo En este juego La verdad Es súper relativo Entonces Yo la verdad Prefiero andar con O con pistola O con escopeta en mano Porque Aunque sea Lo voy a echar para atrás Que ya Algo es Esos bichos No los voy a matar Con otras cosas Porque Para qué Esperen Tengo que analizar Eso Pero Primero tengo que Matar este bicho O estos bichos Que me están Molestando Ya Entonces Ya los mates Entonces Es algún tipo De plano Para construir Un lanzallamas Ok Yo ya tengo Una parte En lanzallamas Así que Acuérdense Que encontramos El barrilito Ese barrilito Que yo guardé Ese barrilito Es para El lanzallamas ¿Te pareciera Una casa O un puerto O algo Por el estilo Abandonado? Escuche algo Escuche algo 100% Escuche algo Entonces Como vuelvo a decir En la otra casa Nos faltó La serpiente Y la serpiente No la tenemos Todavía Solo por ver No es por nada Solo quiero saber Si es que funciona No Te voy a dejar Que no lo maten Porque Ya gasté balas Por las puras Voy a esperar Entonces Bueno ya No quise Seguir Por una simple razón Que la razón Es que Para que Para que gastar O sea Para que Sabemos que Eso ya No nos va a llevar A nada O sea Simple y llanamente Es un obstáculo Es lo único que es Y no Nada más Ok Entonces No me sirve La verdad Haberme gastado Balas Ahí Por ende Voy a tomarlo Como algo Como Que no debería Haber hecho Nada más Es simple Entonces acá hay otro Entonces vamos a cortarlo No quiero gastar balas En eso Porque yo creo Que las balas Son Una de las cosas Más importantes De este juego Entonces quiero pasar Rápido La verdad Y alejarme De esa mierda Ok Porque sabemos Que ya Eso hace daño Entonces Allí hay algo Que quiero abrir Pero Obviamente Que tengo que alejarme Para que Las abejas No me ataquen Porque me están atacando Entonces Voy a ver Si es que Puedo Lograr Abrir esta mierda Y sacar algo De ahí Ok Me voy a ir Entonces logré sacar Una hoja De curación Algo es algo Y ya Bueno Voy a seguir Con mi vida Porque la verdad Que no me conviene Entonces Estoy con el tiempo Así que ya No puedo continuar Pero Este es otro cuarto Ok No es el mismo cuarto Chicos No es el mismo cuarto Ya Este es Algo diferente Entonces No me quiero perder Porque ya estoy Con el tiempo La verdad La verdad Que No sería bueno Entonces acá Hay algo Un poco Ah Mierda Tal vez Me gasté Una descuenta Quiero sacarlas de ahí Porque me van a dar Algo positivo Ok Fíjense Estoy lleno Así que Entonces Entonces Eso suero Probablemente Sea bueno Que me tome uno Después de todo el año Que me dicen Bueno Aunque sea Queda uno No Ya Eso se abre Con otra cosa Entonces Puedo Podría ser algo más Pero No tengo espacio Así que Probablemente No sea lo mejor Así que nada Chicos Tengo que ir saliendo Ya Porque Estoy con el tiempo Y no me No me va a alcanzar Y aquí Fíjense Que hay otra Hay otra Mierda Fíjense ya Hay más Y ahí Está arriba No subas Está arriba No subas Ok Eso es Queda Queda como Como algo Ok Entonces voy a Un poco volver Y terminar el episodio Porque Quiero guardar No solamente Quiero guardar La partida Sino también Quiero guardar Cosas dentro Ya me di cuenta Que por lo menos En este trayecto No nos va a pasar Nada Así que Bueno Ya sabemos Que está Arriba Y me dice Está arriba No subas O sea Me está Indicando De que Esta Maldita Tipa Está Allá O sea Un objeto Inclamable Que arde Con V Entonces Probablemente Eso ya No tenga Que hallarlo Conmigo No puedes Consumirse Se usa Para fabricar Distintos objetos ¿Esto Que es? Lo voy a guardar También Eso es Otra cosa Esto me Me irradia Un poco Así como De Wow ¿Qué será? Podría Tal vez Servir Algo más Entonces Chicos Eso va a ser por el video Ya saben Suscríbanse Déjenme like Y comenten Bajo el video Y abriten la campanita Compartan el canal Y los veo pronto Cuídense